¿Cómo cantas, Emilio? ¿Puedes decirle una cosa? ¿Qué? ¿Tú sabes lo que significa una chuleta? Ah, ya sé. Porque ha habido un momento, mira, se ríen por aquí, ha habido un momento en el que él ha empezado a cantar y de pronto ha hecho... Buenísimo. ¿Puedes enseñar la mano, por favor? ¡Chuleta! 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 ¡Buenísimo! Mira, para que todo el mundo lo vea, ¿te habías apuntado una chuletita ahí por si no te acordabas de la letra? No, no me la he preparado, no, pero cuando me pongo nervioso se me olvida. Y por si acaso, para refrescar, le ha hecho un vistazo. Bueno, buen recurso, buen recurso. Ah, está buenísimo. Y...